Podríamos poner todos uno al lado del otro, ¿no? Creo que entramos todos. Sí, ahí... ¿Qué onda con la marcha en traseza, chicos? No sé, yo por suerte no. Está bien, está bien. Hay que llegar a la de la... Bueno, gente... Está en vivo. Estamos en vivo. Saluden pa'l YouTube. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo está? Víndale pa' atrás. Víndale pa' atrás. Saluden pa'l YouTube. Saludos, gente de YouTube, acá. Hola, gente de TBI. Saludos para el mismo. Para tomar mi familia. Acá, ruteando. Saludos para el margenero que ya no le pagué el fío del año pasado. Sí, nosotros somos como Drácula, ¿entendés? Nosotros somos como Drácula, ¿entendés? Nosotros somos como Drácula, ¿entendés? Nosotros somos como Drácula. Nosotros somos como Drácula, ¿entendés? Nosotros somos como Drácula. No. 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 ¿De acuerdo? ¿Cómo nos vas a decir eso si estamos en vivo, loco? Recatate un toque. Ahora tengo que editarlo. Tengo que editarlo, cuando editaste algo vos. Nunca, papá. Saluda, papá. Pero ahora me controlo, cuando estoy en directo me controlo. Ah, es verdad. Ahora sos un hombre diferente. Más vale, po, más gana. Soy tú, un caballero. Desde el celular, veo la pública. No son ni medios. Es un nivel de trucha, te da la, es un escanea. Te da la escanea, si. Es un escanea. Pa' cuchata, acá, pa' cuchata, acá, pa' cuchata, acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me encanta moverlo, míralo, míralo cómo se mueve. En realidad, si lo muevo así en la vida real queda trabado porque está apagado el motor. No, no. No es verdad, stran. No, no tenía cuidado atrás ni estás en el lugar. Mira cómo me pasa el guarnaco por adelante. Ese quería, ¿viste, viste, boludo? Me hacen enojar al P de ustedes, loco. Es como que me provocan. Porque acá de pasar uno adelante mío... Buscando publicidad, loco Claro, vamos a ver cuando nos pise a Michelin Fateó ¿Cómo vas a nombrar cosas, boludo? ¿No nombres? ¿Qué dice Tomás? Repórter Repórterlo por feo Bueno gente, miren esto se va formando Un lindo convoy se va formando 1, 2, 3, 4, 5 empresas Enganchado y ya salimos en 2, 3, 5 Enganchado y ya todo preparado Se viene un largo del bueno Casi vuelca el payaso Lalo El paneo del Mato El paneo general Esto es parte del show Me gusta Me gusta los chicos del RP Ahí con el mismo camión Está muy lindo Está exhibiendo su camión Estaría muy bueno Acá mirá También los chicos de American Trans Quisieron hacer lo mismo Pero bueno, la arruinó el Volvo No pasa nada Después se queja que el G27 no gira Y acá tienen a la gente Del convoy Super convoy Que organizaron hoy Por lo que le va a importar a la gente Ya trae más Y pues tiene que organizar a todos Che, en breve arrancamos En 2 minutos arrancamos Aguantá que Maduro me pone que en 5 Ellos van a liderar Me pone que en 5 vienen nomás ¿Quién va a liderar? El RP Ah ¿Quién fue en el test? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes No digan nada, por favor Yo sé que es lo que quieren decir Pero bueno, no lo digan Esa toma aérea Esa toma aérea fue la mejor toma Que hice en la vida, boludo Hola, hola, hola Ahí vengo Hola, hola Hola, hola Ah, Gastón, dale permiso Hola, buenas tardes a todos, eh Buenas tardes A ver, voy a mirar como se ve Mira, estoy en directo, loco Encima le re Y le puse contratando servizos de asistencia Ah no, me conocen por acá Ah no, pará, pará, pará Vamos a poner en serio Eh, Gastón, ¿qué pasó con los autos? No, pará, 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 pará Eh, no se fue porque el gano... Este es un feo, butrucho Yo no sé ni qué voy a decir Ah, bien Bueno, voy yo con autos, arremobélico jajaja no nos podremmas puesto un camion blanco con un modo de carga blanco no ni idea amigo yo lo tengo ah pero ahhh esta bien? este es Matias Gersing el Matias de NRP hola me parece que si estaba en nada como si lo tengo a los amigos salgo del juego y miro por el video de Matus si bueno hoy hacemos LRP TBI si no? American Transit esta bien asi? dale 2 segundos arranca los motores vamos vamos LRP LRP TBI Oto American Transit bueno estamos a punto de salir dale dale leo dale 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 hola compañeros de ruta un saludo vamos jajajaja no se choquen no pasen Direcineo no falle la nava da vamos un montón Jajajaja jajajaja jajaja y que se maneja poli izquierda que se maneja poli izquierda No te confundas No Jajajaja No se siente Vamos a grabar la salida De vuelta Muy bien Tobias, vos segundo A otro lo quiero atrás A Leo también Y después bueno A vos también te han que ir atrás por el tema del fin Después salgan y mantengan estante ¿Puedes dictar? ¿Quién va atrás de qué? No agarramos mucho Si que estabas uno atrás de la otra Listo, vean te quiero último Tienes muchos lags Lo que tienen lags, lo que tienen lags, tienen que atrás El 104 Fogá la lista de arriba Voy voy Si apaguen acá agarran lags Las balizas también, eviten prender balizas Me encantaron los chicos del RP boludo Un aplauso para los chicos del RP Ve que vinieron con el mismo camión y con la misma carga Si Si Muy bien, muy bien Eso es una empresa Si, si Mira Hay una balizas Hay una balizas Dale balizas El RP somos una empresa Nosotros somos una banda Exacto, eso es una empresa y nosotros somos una banda Una banda de malhechores Una banda de malhechores Los piratas del asfalto somos Claro, nosotros somos piratas del asfalto Ellos son una empresa de verdad Por favor dale que ya salimos en cualquier momento Vamos Vamos chicos Si prendan motores Si prendan motores chicos, mantengan distancia Ese paneo de Eh, viste De dron ahi Por eso lo que tiré por aca boludo Igual le estoy robando mucho La bomba y eso no Estaríamos en el 30 David no podes con el esto boludo Eso lo maneja todo el RP Si Vamos David mandándose No pasa nada No, mirá esto no lo había visto Los chicos de Transit También vienen con el mismo camión y con el man Con mi camión favorito Se ganaron Un lugar en mi corazón Olvidate perro Un lugar en tu corazón No, aguante el man perro Bueno chicos, recuerden tener libros antes Vamos, vamos Vamos, vamos Mirá, mirá, me encanta este que está cayendo a la fiesta ahí Mirá como cae a la fiesta No le mande a todos, Rodrigo, Leo, Crack, Edu Usted va a ver a todos, dale, dale 52 personas, culio Atentos todos, atentos todos Muevo yo y van moviendo Mueve reta, mueve Vale Gastón, ya me estoy moviendo para adelantar, dale Aguantá, te vas a volver primero para la garganta No sé, que vas vos Yo voy segundo o tercero Aguantá, pero no Vas tercero Listo No te vas a frenar Ya sé, boludo Dale, huevón, salgan Dale, bubón, salgan Dale, Gastón Aguantá, que falta de otra mano a la fiesta Aguantá, que falta de otra mano a la fiesta Mirá que yo Dale, chico No, no te queden No, no te queden Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 4 Dale, 4 Salgan en orden Uh, Seba, estás re laggeado Si, Seba, gordito Pero es hasta que salga de acá Che, vos, Dani, Gastón, Mauro y cualquier cosa van... Hablen por el 19 y van pasando el mensaje Que tenga el tabulador Ok, gordito Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Gastón, subí la torta por ahí Mirá que estoy grabando, eh Mirá, mirálo Voy a ir detrás de ti, Rito Uy, se te va a ver la vida ahí, ahí sí ¿Dónde está? Uy, se queda la subida No, 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 no Dale, dale Jajaja 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 Dale, Chico, dale No, Seba, me parece que... Yo tengo lag, pero yo cuando estaba acá, ves, ahí salí el lagso Dale, laggeado Yo te veo re laggeado y frenado Dale, el mato también Que yo no estoy frenado, yo no me veo frenado Si, yo sigo, bro Claro, bueno, ponele, yo frenado no me veo, boludo Yo me veo el movimiento No, bueno, yo te estoy grabando y no estás subiendo, boludo No, 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 no Claro, ves, yo frenado no me veo Debo ver un chantántico ahí que Seba está un poco laggeado Que desastre, boludo Dale, dale, te veo, me te le patas Ya sé, boludo, pero yo no estoy laggeado, estoy muy de... ¡No! No estás laggeado Perdoná la risa, perdoná la risa, pero... Lo que estamos viendo nosotros es increíble Se me re liberó Ah, re 5 o 4 personas, el doblor no más Ya, Seba, Seba Desde... No, Seba, ya... Ya se vea, te estoy diciendo lo que estás usando está mal Se vio todo Me encanta la gente que está saliendo No sé por qué está saliendo Si todavía No se movió Yo estoy viendo el lindo quilombo que va a hacer Ese florecente, linterna verde Miralo, miralo la linterna verde ¿Qué linterna verde? No sé, que tiene la pintura verde Hay uno que tiene pintura verde Miralo, miralo, miralo No, pero se está llevando todo Se lo va a llevar todo No, miralo, miralo, miralo Es increíble, otro mundo Si, este quedó para el divino No me montine, perro Es linterna verde, mandale de reversa Bueno No, no, no puede acelerar Y no, cómo va a acelerar si le metió para atrás Se está llevando Toda la reja se está llevando Uy, se lo veo, se lo veo ¿Quién está al lado mío? ¿Estás pesado? Uy, se la redizó Yo a Gastón no lo veo todavía ¿Dónde estás? Acá no entramos ni ceguiendo Lo voy adelante Acá adelante, espérate una tontita ¿Quién está al lado mío que pase? Dale, dale, dale Ok, voy parando Dale, corre a no, hermano Dale, ¿qué es? Para que hay problemas técnicos Si, hay un problema atrás dentro Sí, sí, no importa Cualquier cosa va a avisar Cobra esto, cobra esto No, cobra esto Ahí va saliendo, ahí va saliendo Va uno en contra Alguien se metió en contra el tránsito ¿Cómo se metió en contra el tránsito? Y está en contra mano ¿De nosotros? Sí, Vitoco es Sí, no cerro Jooo No, no cerra la boomer Segundo tránsito para Vitoco, me parece ¿Qué pasa, Chris? El de frente no pasa ¿El de paso sí? Sí, es transparente No, no, no pasa nada Ok Vale, vitorcita Sí, 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 ahí viene, ahí viene la monta Igual no te veo, Gastón, todavía Todo derecho, Gastón Todo derecho, todo derecho Dale Dale Víctor 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 Todo y vos venís tercero, ¿no? Atrás tuyo Perfecto Eh, ¿cuánto es el máximo acá? 90 90 90 Ah, no, sí, 110 Estuve a 105 Sí, sí, 110, 110, 110 ¿Viste vos acá o no? Yo estoy atrás tuyo, Gastón Ya A ver que Vitoco se pongo al chatraja No apunta Ah ¿Me parece el tercer strike de Vitoco? No, no, no Tomá el Vitoco, mantén desde el carrera izquierda, bolor Ah, Gastón, vayan un toque más para adelante Decile No pasa nada, no hay nada ahí No hay mal lugar No hay mal lugar Derecho también Sí, derecho a derecho Siendo ¿Qué? ¿Cómo va? El Vitoco se quedó atrapado acá Vitoco, ¿qué pasa? Vitoco Me da un poco la ayuda, o sea, no alcanzo a dar la vuelta. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió. Ahí salió. Ahí salió. Repasando lo poco que se ve, eh. Vamos, que hay que ser más caro, eh. Ah, mirá, no, es la refeta que me vieron a ganar de LKWB, what the fuck? Bueno, no viene nadie más. Leo, que onda, ¿ya salieron todos del taller? ¿Del taller del puerto? Todavía quedaron tres atrás. Están con la auto. ¿Nuestros? Este. Este es el taller ustedes. Péguense lo más posible, chicos. No, 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 en el puerto, en el puerto. Ya me confundí el puerto. Pegate más a mí, David. A Liverpool. Sí, sí, chicos. Rodri. Adelantate un toque. ¿Qué? Adelantate un toque. Pará que están medio torcidas ahora. Dejo espacio al propósito. Cuando se acomode, me pego. Derecho, sí, eh. Mirálo el Edu con su... Derecho. 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 Había que volar a mi izquierda en el puerto. Había que volar a mi izquierda en el puerto. Había que volar a mi izquierda en el puerto en el puerto en el puerto en el puerto. Veinte. Veinte. Veinte somos, ¿no? No, sí, más o menos. Edu, ya está. Péguense ahí nosotros los de adelante y les... Avisen, avisa el Gastón cuando comenzamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está dicho, tranca. Y Lauti. Lauti, vení todo derecho. Vamos saliendo. Vamos saliendo. Se va con los trancos de 50, 90, 90. Se faltan los de Francisco y América y demás. ¿Cómo, cómo están? No están. Estamos saliendo grandes. Los de los 50, chicos, vamos a comprar a los momentos donde se faltan los de Francisco y los de América y el Toc. Ok. Dale, salimos todos y vamos a 50. Copiado, eh. Vamos. Vamos a salir, chicos. Salimos 50, chicos. Saliendo. Saliendo, dale. No se... No se queden acá, acá. Donde salimos, acá tienen que salir. Acá tienen que estar ahí. Así tienen que desear. Yo tengo frenado y acelerado el camino. Cosa que... Atrás mío tienen que estar. Y Lauti, vení. Tenéme informado a Lauti. ¿A quién ves en el tabular, Lauti? Eh... Están todos los de Otto. Vamos. Yo te sigo, Bitoko. ¿Qué? Allí, Están todos los de Otto. No, que estoy ahí. Están todos los de Otto. Venís muy laggeados, eh. Venís muy laggeados, Gastón. 曾. Viene el vato. Viene el vato. Viene el vato. Viene el vato. Dale, Juan. ¿Y Toco? ¿Y Toco? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué hablas ahí? por aca dale derecho uu yo lo ha seguiado ahi toco si no era por aqui pico tiene que tener el banco marcado eh mala de lauti me parece igual ahi no voy gaston ya se no no se va ya estamos yendo a 50 y lauti por donde? que parte viene lauti vos? eh ya los veo ustedes creo ahora ante mio hay como 20 puntitos asi que dense ustedes seguro si si yo te veo tranqui ahi los veo atras mio quien esta? ah ah juanda silva creo que se llama ahi en un toque voy juanda silva se llama juanda silva se llama juanda silva se llama o este es lo que pasa va lauti lauti vos como veni atras de alguien? lejos de alguien? como veni? que? como veni vos? atras de alguien? muy lejos? eh atras mio viene de a y quiero que me pase y adelante tuyo? no ahi no puedo y atras de de a vienen todos los dos de tu y ahi jajajajaja sabe como te van a bardear al final del convoy no? te la van a pegar te lo van a mandar a dean al fondo de todo juanda 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 deja pasarte mas lageado quien quien? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Lauti, qué pasó? ¿Quién? ¿Lauti, qué pasó? Ya está saliendo de la vida, ya me mató Toby, ¿cómo venís vos? Bien, bien No, le juro que de distancia Gastón, porque va muy lagueado Gastón, por favor Dale, dale, pasá, pasá ¿Ves, Gastón? Seguís poniendo gente mal atrás tuyo Me tenés que volver a poner a mí ahí ¿Cómo? Me tenés que volver a poner a mí ahí Pero yo voy perfecto, Gastón es el que va a... No, pa, no, no, no Yo Gastón no veo bien, te voy a bajar Yo te veo a vos, yo te patré con el hombre Yo fui la única persona que sobrevivió A un convoy atrás de Gastón Chupado atrás de Gastón, eh Igual Gastón es el Mr. Lag No, sí, olvídate No te acerques a menos de 50 metros Porque te come No, deán, deán Loco hace, deán, deán Deán, no pase, deán soporto en 6 muchachos bien 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 no pase no pase nadie acá toca arriba no toca arriba la música por favor tranqui ultimo ultimo que me dicen venez juano o la ulti ultimo ultimo que me dicen yo bueno bueno vos, fíjate la ulti viene ahi atras si viene atras tu chavoto no? si viene mauro no dijo nada mauro? no por ahora yo siempre acabo por el carril del ex si si yo tampoco pero si si yo tampoco pero si con el motor mas chico si si vos seguia lo de rm ahora si a la izquierda si no no si mantenga distante chico mantenga distante mantenga distante imposible no mira delante cual es mal jajajaja jaja no imposible saber como viene rodri rodri ay rodri ya se mando una cagada eh ya esta ya esta gracias ok ok ahora cuando termino que te muestro ahora te muestro ahora te muestro te explico bien todo lo de windows 10 gris pasa para el izquierdo asi pasa el chico si eh masi masi ven y toque no despacio a esta distancia se quedate bien despacito chico mañana esta quinta vamos a hacer un combo y las 55 toneladas se van a subir el link y se van a descargar va a ser este va a ser el camion x4 lo pueden tener cualquiera lo pueden usar y el canal tienen que cargar el mod que vamos a estar el link ahí lo descargan y cualquier duda que tengan para instalar lo tienen que preguntar o si no es fácil entran al fin y guardan no se asusten cuando entran en el mp y le digan veis de 22 toneladas porque le va a aparecer esto en el mp que estan llevando 22 toneladas de tal cosa pero en realidad ya no es 55 pero en realidad ya no es 55 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 ustedes mas que nada vayan a una distancia prudente desde adelante porque mas del sexto o septimo camion desde que arranca el convoy mas no pueden graduar la velocidad claro la graduan los primeros y hasta ahi no van chicos ustedes van a estar viendo el camion de adelante siempre viendo el camion de adelante y manteniendo su cierta distancia tiene que ver mas o menos para que ustedes entiendan dos camiones de distancia enganchados claro no se ponen a uno ya lo van controlando y en la frenada de eso frenaron todo quedando ustedes y asi sucesivamente claro tampoco se claven con el freno dale 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 lo quieren poner a 70 asi que dale nuevamente pasa la ultima vanis oh se re quedó ese ah el lag de gaston es terrible no el lag de gaston es terrible no te quedas temo bro te viste de transportar yo estuve a bola aquí abajo bueno a ver pasame toby acelera y pasame te abro el carril de la izquierda te abro el carril de la izquierda me tiro a la derecha pasame pasame vos nada mas exactamente vos y franco mejor que iba a pasar del terror no que se yo dale todo bien metele bien ahi esta queda uno no se vengan ahi atras si si no no yo frené nada mas por lo que pasa la toby porque el lagazo soy yo la pasa que este va a pasar ve eso a toby no lo veo bien no lo veo laggeado la nitita va a pasar un carril voy 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 viene pasando la ultima de atrás por ahora no por ahora no a ver si cuando empiece a pasar ahora que esta atras mio quien viene atras mio yo el ah le disto a edu avisame si viene pasando alguien o algo no me pidan adelante tuyo va contra gaston si si che gaston como que estamos en la misma zona a mi casi se me corta la luz recien por el viento eh uff cuidado por eso te digo cualquier cosa bueno ya saben chicos si si ya saben que paso no esta quedando en tu mano no 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 sabes la tormenta y aca en punta bahia blanca no se la tormenta que hay no son buenos muchachos stein en que momento pasaste adelante si atras mio estaba david ahora empieza el spam del server dando como con el coto bro el overwolf esta pasando la pantalla a mi no me llego todavia si a mi me toco que no se que me dan el spam bueno toma distancia porque te estas acercando mucho si todo pero la vez pasan la vez que por lo menos que van a pasar o que entra el lago boludo si bien si bien si bien claro te paso eh gracias nada bro pasan asi como si nada no pasen Kiko no pasen eh en realidad no tiene que pasar ya esta ya esta ya esta no el tema no es que si paso o no paso el tema es que viene pegado a mi y yo de forro le voy a mandar un auto guardado para que aprenda y yo no le meti y yo no le meti leito Que pasen cuando vaya pasando el ERP Ok Ya está pasando Me lo está pasando Debe ser El de el ERP se muestra delante mío Entre... Cracking y yo ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón por detenerme Es que Facundo no sé qué les pasó Y se quedó ahí un ladito y no me dejó pasar Los usuarios con el sistema Se quedó ahí Se quedó Destian Oje con el camión Destian eh Pues se cayó Ya se quede Yo acá veo Si entra alguien salen Sólo está eso También me sube No está pero Sí, yo tengo el alcohol cerrado Boludo, me colgué antes de Extraer los cerréos Esta musica rancia, tengo que hacerlo alisado Boludo, aca se escuchan sirenas de bomberos por todos lados, chabon Para que no te lleves No, no saben como se escucha sirenas, el viento, se huela todo, boludo Estoy jugando Eso de venir para aca Te, olvidate que eso va para allá, ¿sabes? Por favor, mantengan distancia, no lo digan Guarda, guarda Si llega a pasar algo con mi camión Tico, si llega a pasar algo con mi camión o con el de Gastón, ya saben que pasó Si se lo llevan puesto o fue que no hicieron caso, no lo le dije Claro Está bien, ese tiene que pasar Cuidado, cuidado Ahí está yendo el de LRP, está yendo Y bajaron ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se la poncho la boca? Reja, ¿me escuchaste? Nosotros fuimos al carajo No, no, no Guarda, guarda, guarda Y bajaron No, bueno, pero tienen que seguir el mapa No, 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 listo, era para avisarle ahí, izquierda, derecha, ahí en la bajada No, pa Todo derecho, le pido derecha No, 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 no Lo traduce lo que dice Gastón, porque nos quiebra el tese y nos quiebra el tese Era para saber si estaba ahí nada más ¿Que hiciste que lo que pasó? Guarda, guarda, no es por acá Si, por acá, por aca Eh, había que doblar Temos que threw Ah, där Ahí, cruce a la izquierda y después a la derecha hacia arriba a la FD El cruce de la bajada Claro, tienen que bajar El cruce tienen que bajar y cuando bajan Doblan hacia la derecha ¿Quién fue el auti? ¿Quién fue el primero que dobló? Estaba bien, pensé que era la derecha Eh, va rebasando Eh, chicos, cuidado Eh, para que se armó el toquilado Gastón, cuando pase Franco Dicele que se tiren un toque donde pueda Porque es un quilombo atrás Ok, dale Tirate a la derecha, Gastón Leo, escuchame Eh, cuando... ¿Quién viene atrás tuyo? No escucho Cuando pases vos a Gastón Poné las balizas y dejalo de incorporarse a Gastón Y anda cortando Algunos chicos me podrían mover de cara Porque no escucho nada, le repito No, 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 no pasa nada, dale Mueveme, Gastón, porque no los escucho No los escucho de ustedes Oseba, ahí se va atrás Le pasa el men, chico, pasa el men Pasa el men, pasa el men No, 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 no ¿Robery? Me voy, a ver si puedo salir ahora Uy, qué quilombo Mantén la distancia, mantén la distancia ¿Robery, Robert? ¿Cómo vas a frenar a seguir, Robert? Te vi en contra mal Bastón de puto Dale, Robert, pasa vos, Robert, dale Dale, mato, pasa ¿Qué pasó? Dale, David ¿Puedes agarrar un toque de vuelta? Dale, David, dale, Daniel Dale, Daniel, dale, dale Dale, Daniel, dale Dale, Daniel, dale Dale, Daniel, dale Dale, Daniel, dale, dale Dale, Kraken, dale, Kraken, dale Ahora cuando ingreses Tenga cuidado con las curvas, eh Casi, Kraken, casi Dale, dale, Kraken, dale ¿Qué tiene al lado, Wakundo? Jaja, lleva detrás de Wakundo, pero los perdí ¿Cómo? Jaja, lleva detrás de Wakundo, pero los perdí Aguantátele El usuario se movió a su canal. Eh, ¿qué pasó aquí? Eh, están frenando por las curvas. ¡Ojo! Pero no está trancionada. Edu, sí, ya sé, por favor. Edu, abrí un toque de distancia entre el que viene atrás tuyo y... que vayan separando un toque. Va, te sacás el agua ahí se... Uy, me tiene miedo. A cuarenta gente, ya lo dijeron lo del LRP. Ajá. Hola. Hola. Sí. Sí, le das. Vamos a pasar los toques. Pero vos quedas gastón mirada de último. Le, desplásalo. Leo, abrí una brecha. Entra Gastón. Ojo, nos frenamos. Veta. Pasas. Sí, abríle una brecha. No importa si se demoran un toque. Abríle una brecha aquí entre el fondo. Un poco aquí de Anel. ¿Dónde te sirve? Mi Mercedes medio tortuga para cerrar. Ojo, que hay una curva cerrada, Edu. Está abriendo distancia. ¿Quién cayó? No, no. No, no. ¿Qué onda? ¿Qué pusimos afuera? Va a haberme una parada, si no. Una raíz en el de una raíz, así. No. 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 Pasa que es raro este momento. Dicen que mañana puede nevar. Nevar. Sí. Acá en Punta Alta y Bahía Blanca dicen que mañana puede nevar por la temperatura. No. No. Es impro... es impro... es impro... Ponele el último que nevofa hace 7 años. ¿Vos? 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 Si si, nevar, disfrutalo. todo igual no está hablando bueno gastón decirle a los primeros que paren un toque así no ordenamos lo de atrás que onda atrás el candale vos, así le vas porque vos sabés que está detrás de la flecha, está en lo último avísale ahí al lado, 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 avísale ahí al lado en blanco, avísale a la podita también dicen los chicos de Elvisis que pueden parar más adelante dale acá arriba ahora cuando doblamos a la izquierda, en la Autopista agarramos todos las bleo no te pago no te pago No, no te pasa. Ahora yo te lo paso, tengo que instalar acá. Chicos, vamos a parar. Vamos a parar un segundo ahora en la autopista. Chicos, grifo, Damián. Si, ya le dije yo. Dale. Es que el edito va a frenar, no sé por eso. Freno muy brusco y tengo que frenar brusco si no lo choco. Es que el edito va a frenar, no sé por eso. No puedes hablar en el juego. De hecho, al robo lo siga. Sí, sí. Te pasaron un par acá. Ojo, ojo, ojo Edu. ¿Qué es eso? Ojo, tengan cuidado. Sientan en contramano. Hay un par, no sé de qué empresa. Carril izquierdo, gente, carril izquierdo, carril izquierdo. Dejen que se incorporen. Debe ir, carril izquierdo. No se, ya podéis. Paramos acá sobre la autopista. para regruparnos. ¿Qué pasó? Uff. ¿Qué pasó? Ah, marido. ¿Qué pasó? La pestaña. La pestaña. Está un parola. Un parola. ¿Está en la manchina todo? Si Estamos pensando ingresar Ok Está pasando uno Da el camión Si, lo que sea de la ARP déjenlos pasar Que fueron los que se quedaron Ok Ok Está lo que no está No, no está ARP, vamos y seguimos Eh, Seba, ¿Puedo venir conmigo al canal de esta? Ah, sí, sí Dame un toque, estoy Chico, te muevo, te muevo ¿Qué me? Ahora vamos más allá adelante así pueden entrar El toque de la ARP y 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 hasta Facundo está ordenado el tema y y mirá después el directo pa no boludo deja es al pedo botonear acá y se comportan peor se comportan peor boludo vengo botoneando y se están comportando peor entonces para qué te botoneo me podés explicar se le da una sanción ah quedate tranquilo cuando termina lo sancionamos todo yo lo voy a... quedate tranquilo que lo voy a hacer boludo no te podés mandar a la banquina bien loco rescatate un toque dale o sea le está cerrando la banquina terrible cacho de estafalto ahí sin pintar y si vean pasá 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 último vean vení último avísame cuando le doy el aviso para salir igual yo no veo y lo de lo de transporte auto y eso no no somos dos empresas loco está gastón escuchá decíle que no jaja jajaja no 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 escúchame ah bueno no viene alguno más y atrás ustedes león quedate el pie ahí león 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 cuando diga salir no dice dale dale los de los de otto pregunta por los de otto no no ahí está no si si acá llegamos eh gastón dale mano una cosita que pasaba eh dejá a alguien atrás de tu convoy con la ruta marcada ah porque antes iba el patrón y una que tiene un poquito de black entonces él se quedaba lejos y y él se debió y después bueno el último chico no me acuerdo el nombre también se debió y pensé que habían cambiado la ruta dale 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 fuera delante no había nadie para decir bueno si 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 ya estamos creo que están llegando todos dame un segundo diez segundos dale dale dame juan vete la u se está haciendo esta u media rara ahí que están haciendo no estoy van contad que va vete 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 Eh, dice Gaston que le mande... Que se cumple todo bien Vale ¿Está Mauro? Todavía no entramos a lo bueno Claro, todavía no entraron, boludo Ya estamos, ya estamos, llegó recién el último Eh... Si, si, seguimos como estábamos El único que... Conra Conra queda... Que da gusto Viene más que... Como veníamos Como veníamos... Estábamos bien, lo único que... Se alejó un poco... El combo para adelante ¿Se salieron todavía? No, está en la bariza No, está en la bariza No, está en la bariza Se sentaba crucero, dice... Ok Please, sacale la baliza No, está en la bariza No, está en la bariza No, está en la bariza Uy... Dale, vean. Dale, vean, dale, 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 vean, dale, 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 dale. Para la derecha, para la derecha. Recuerda que se está metiendo a comprar, muchachos, frenen otra vez. Está ahí, ok. Guarden. Ya listo, ahora sí, mantenga distancia. Seguimos. Dale, Chris, seguí. Sacá las balizas. ¿Te bajó, Dani? No, estamos, estamos al otro nuevo. ¿Cállate? ¿Cállate? Las balizas, sacálas y... dale. ¿Tú puedo? Yo tengo más, otro mío. Derecho, 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 derecho. No, 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 no. Dale, Chris, tío. Dale, Gastón. ¿Qué pasó? ¿Dónde, Bahía? ¿Qué chotea dentro de mi casa? No sé, no... ¿Escucho ruido? No, ambulante... No, no, no... No, va dentro del canal, sí. Pele, dale. No, en la otra cosa era en mi casa, se cayó un poste de teléfono, ahora sí. Sí. Yo voy a tomar para desenrochar al pie del dedo. No se tiene, dale, dale, dale. Yo lo quiero hacer con la banquina, madre. Ay, Toby... Eché un pino. No se tiene instancia, boludo. Sí, ya sé, no, pasa que tengo muy pegados los de atrás Edu, pasamos a la izquierda Ah, ya está Está bueno Perdón, perdón, ahora, perdón, perdón Uy, vea la ventana, hace prrrr, prrrr, hace la ventana Sí, acá está sonando todo, boludo, parece que se va a acabar el mundo No sé No sé, no sé, no sé Cómo se va a acabar, ¿sabes? Siempre que llueve, la batería llueve acá Sí, sí, no, mirá acá Está, está agregando un poco el pedadolito Sí, sí, sí Acá salimos a la izquierda, dijeron, muchachos Dejan carrer a la izquierda, por favor Dale, acelera, por favor No sé quién está frente a la izquierda, no mucho Tengan cuidado, ven Y largo, chico Próxima salida a la izquierda, muchachos Ok Papá Aguila, papá Aguila, ¿me cambia? Cambio Aquí papá Aguila, ¿qué pasa? Papá Aguila, aquí papá Aguila, ¿cómo van ahí? Cambio Aquí papá Aguila, voy atrás del Rodri, tranquilo, 10-4 Ok, 10-4, papá Aguila, cambio afuera Entendido, papá Aguila Claro, el mato es papá Aguila, yo soy papá Aguila Sabes que se va a escuchar dos veces eso, ¿no? Está a la izquierda en el cruce, chico, acá a la izquierda Uy, boludo, se hace feo el carril Plashe que estaba en Europa El del otro lado Me ha gustado Y se estaba viendo en el efecto Se va a escuchar dos veces Y eso también se va a escuchar dos veces Ahí viene Ahí viene el efecto Ojo a las curvas de acá Uy, Fabi, se colgó, ¿qué pasó? Uy, uno se calgó El baby Izquierda, izquierda, izquierda Se fue, se fue Se cayó el baby, cayó el baby Dejame recuperar Sí, sí, sí Uy, el baby Cuidado, cuidado Maquina, el baby Corajo No, 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 no Ah, sí, izquierdo Era por el derecho Pero bueno Dale, Rodri, pasame Sí, sí, sí Esto es una zona de cobro, muchachos Cuidado Mantenga distancia ahora, ¿ah? ¿A cuánto estamos en el Liverpool? 364 kilómetros Ok Ya está, yo recopilé Podés ponerte atrás No, no, no ¿Todos tienen combustible? Sí Ya, está visto, está visto Yo no, yo no Pará en la estación y retomá después Por el carril de la derecha En donde entres, quedate en ese lugar No sobrepasas a nadie Por el tema de no tocar nada Hasta que no haya una zona recta Donde pueda pasar por la derecha Y con baliza No pasa Sí, pero igual Si salís adelante Todos quedate ahí No retomá Trata de descargarlo Trata de descargarlo lo más rápido posible Puesto adelante Que alguno de los chicos tiene que pasar Derecha, izquierda, adelante Muchachos Claro ¿Qué están hablando? Nos vemos a la derecha Y después a la izquierda El 4 Espera todo No No Al, al, al Al Baby Groot lo veo de repente Y luego Como que se detiene Y después está muy adelante No sé qué pasa No, no, no Ok Yo voy a llegar adelante ¿Vale? ¿Vale? Frenen que desapareció uno Barril Tengan cuidado gente Desapareció uno Se lo llevo el tornado Oh, paulí uno en la calle Por Dios No me fui No, se va Deja pasar a Pastor ahí se quedó Dale Oh, está curado Para bajar dos ruedas Y la restante, ¿no? Derecha Y a la izquierda Ahí es mucho Ojo, Edu Incorporo más adelante O no, no, gracias Baby, aguanta que agarremos una recta Y después te... Te meterte lo antes posible Y cuando te metas Quédate ahí No recupere tu bolsillo Bueno, así lo haga acá Dale Metele el pato Así lo pasamos Y nos volvemos a rebotar Dale Ven Otra vez Que manco que sos Por Dios Otra vez Me pasó lo mismo Es la costumbre No, no, no se edita Dale David, pisale No, no te me pegues tanto Que es muy rápido Sí, sí Dale, dale, Juan Dale, Juan No se diga Juan Porque no puede manejar Dale Leo, dale Leo ¿Qué? ¿Se cayó Platron? ¿Se necesitan algo? No, 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 no ¿Qué pasó con la auto? Ahí entra para sacar la foto Para decir que hay que hacer algo ahora Pásenme, pásenme Oye, Nesca Seguro por Daniela Juan, que es la auto Ahora, Daniela Oye No pasa, Juan No pasa, Juan Nesca, dos puntos, puntos Pero en vez de la A Es un 4 Ah, pues ese te habló Que no va a ver nada Juan, no pasa, ¿sí? Ya pasó, el Juan Bueno 50 kilómetros por hora, chicos Bajamos 50 y... Yo te iba a hacer Pero bueno Pues no pases Bajamos 50 muchachos, Vitor Uh, las pruebas son 10.40 ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? A Christian te la pusiste demonio, bro Cuidado, se vienen curvas Curvas, muchachos Curvas, curvas Eh, sobre dosis Eh, heroína Heroína Bajamos Eh, no kaso Cemento Eh, cemento Cuidado, con Tr Sist Excuse Bajamos ¿Para acá, boludo? ¿Ahh quién subió? Para acá, boludo. Se va. Ah, no el quilombo que hicieron acá, boludo. ¿Digo qué pasa? ¿Tasó? Si, esperen, me quedaron, agarraron para otro lado. Damián, si pueden parar un poco más adelante, se perdieron de vuelta otra vez. ¿Quién se dice? Los dos personas que se cogeron al taller Si pueden parar un toque mas adelante, que atrás se perdieron ¡Vale, paramos! Y ahí Gastón te tenés que fijar quién es el primero que está delante de todo y a ese lo tenés que sancionar, boludo No sé nada más por cualquier lado esto, boludo Se va, tu camión le cuesta subir Dale, dale, ya paramos Ahí están parando... Yo también Ojo de nudo Se va Se va, me escucha Espacio Tu camión le cuesta subir Un toque Un toque Agarre el más porque... Me gustaba Tu uso siempre el boludo Juan, vení Juan, vení Responde al micro, por favor, Juan Dale, dale Juan, dale Juan Buenísimo Juan Cuidado Rodri No sé quién iba delante de Juan No sé quién iba delante de Juan, no sé qué por ahí Y yo veía a la derecha Y yo veía a la izquierda Y yo como que lo haces, doblamos toda la derecha, todos, todos, todos Y era pa'l otro lado, boludo Yo dije de la derecha izquierda Yo dije de la derecha izquierda, boludo Vos tenés que pasar la data Vos tenés que pasar la derecha Ah, pero es que tiene la ruta abarrizada Y yo aparte venía a huyot Y bueno, pero si acá vizan Ustedes también No les importa nada, vizan No, no, pero a veces yo estaba liderando No sé quién venía liderando ahí No importa, si estás atrás Si ves gente de otro vizan Y de la derecha izquierda, boludo Yo no pagué nada, tío No, boludo Ahí lo tenés, viste El líder general tiene que dar Tiene que dar ¿Cómo dijiste, Toby? ¿Cómo dijiste? Adelantá, decíle que adelante, decíle que adelante, Tobías ¿Cómo vamos a cambiar la ruta si te avisamos, boludo? Avisaría, por favor Para cambiar la ruta Seba, metete un cachito más, por favor Ya, me das un segundo, por favor Que estoy acá en el TV Un segundo ¿Tenés que dar una curra, Juan? Es raro, porque si van como trencitos ¿Cómo se van a otro lado? Yo no entiendo, boludo, tampoco, mierda Puedan ahorrar la fila Chocó Cristian acá en la fila, viste Dice, siempre lo de TV igual No, dale, aguantá, brote, andale Y luego, ¿fue de quién era? ¿No éramos los del TV Cuando se solaron a la derecha? No dijo nada Yo me regreso el seguidor Bueno, dale Puedo marcar hacia, a la, a, a, a donde vamos Y ahí, claro Adelantá Adelantá Usted todavía lo están haciendo ahí Ahí lo veo Vamos saliendo. Vamos saliendo. Vamos saliendo. Vamos saliendo. Y no subo. Ya me lo veo. Pasame, Juan, y... Atrás de acá. Se va. Ya sé, estoy adelantando. Si no, de última, pará un toque, grudo. Prendamos acá otra vez, muchachos. Claro, ¿para qué quieren pasar? Tengan un toque de paciencia. No sé dónde quieren ir, grudo. ¿Dónde es el fuego? Claro, grudo. Voy yo despacio porque estoy subiendo, porque no estoy... El camioncito del vuelo. De última, se me ven. Yo les digo cuando pasare. No sé yo. Ya tengo ustedes acá. No sé qué pasa. Yo les voy a decir cuándo pasare. No se dan drama. Bueno, bueno. ¿Qué motor es ese, señor? Nada, estoy usando el base porque le estáis probando. No sé si. Vienen dos. Vienen dos. Dani me dice que hay bardo. No sé qué pasa. Bueno, entonces, que frenen y no adelante. Que frenen, nos quedamos 10 minutos preparados. ¿Sami, están todos ustedes? Dime, Damián. ¡Oh, Sam! ¿Están todos arriba o falta alguno ahí ustedes? No sé si. Eh... Este peyoto no. Después de la otra empresa sí faltan. Yo voy a caminar. Un momento. Juan, me voy a caminar. Me voy a caminar a la bandera. Me voy a caminar. No sé si tengo la rueda. No me voy a caminar. 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 No sé si es que estoy sin la rueda. Estamos frenados Estamos frenados Bueno Porque andamos poniendo el poquito A ver otro punto ¿Y American Strand? ¿Viene por ahí? Yo no lo veo Veo a... Faltan también American Strand está Porque los estoy viendo con la cámara cero ¿Vienen a tu? Sí, sí, bien Tengo que poner la cámara cero Porque a todos no ve nada Más ciego que yo Si, están viniendo Si, estoy viendo Al último de Otto Que es Scorley Y atrás viene Felipe Saitz Que es de American Strand Ahí vienen los Américos Sí, ya es ¿Verdad? Para estar la... Para el tercero Escucharlo ahí vivo Prodicar la repetición Para desimular y comer Jajaja ¿Qué pasó ahora? ¿Se les añadió a Larry? A ver... Les aclaro Por si se llegan a perder Otra vez Y dolan mal En la siguiente intersección Es A la derecha Repeat after me Derecha Derecha ¿Listo? ¿Están todos? La que no es izquierda Pregunta también Si están todos Prodicen La última empresa Cuchillo de atrás Ahí estamos Estamos, estamos Ahí el que estaba cubriendo El ruido de los cubiertos Próxima intersección A la derecha Próxima intersección A la derecha Buen GPS, eh No te paso Porque estoy tomando velocidad ¿Cómo era? Estás seguro colgado De nuevo Que abre la Siri Recalculando ¿Qué es la manera real, papá? Con caja del cambio y todo ¿Qué es la manera real, papá? ¿Qué es la manera real, papá? A ver, sería como a la izquierda De la derecha No a la derecha De la izquierda Salvo que vengas En contramano La derecha Es la misma Para los dos No, me parece Que no lo habrá escuchado El loco Si tengo el brazo dado a vuelta Y bueno Si naciste con deformidad ¿De qué se le va a hacer, hermano? Hay que ver ¿Me entiendes? antes de ser al líder puede ir incluso no, equivocarse o no te pueden equivocar? yo no sé que entré en un campo todavía en el campo en aquí si jaja, Juan te encanta la música Juan, saca la baliza, bro saca la baliza, chico estamos haciendo más de 40, así que ahora están de apagar las rosas, sigo también, así lo que vos estás ampliado capaz que hay algunos chicos que les estábamos a la vida como a Gastón por ejemplo paepa, paepa, paepa a mi no, pero no, si yo digo que hay paradosis ah, me gustaron a ver me mintieron, me dijeron que estaba vuelvo ahí chicos, a la derecha, como dijo Mar a la derecha, chicos gire a la derecha gire, gire, gire a la izquierda gire, gire, gire a la izquierda gire, gire a la izquierda esto de manejar e inscribir no está bueno vos sacaste la foto como estamos en la avenida, sacaste alguna foto? no, no no, si perdón atención a lo que pasa en mi casa y lo que dicen en la derecha si, si, de derecha a la derecha en la radio, por favor si, que tiene la mano volteada que lo haga para el otro lado y si seguís derecho te la van contra un cartelo minuto no, no, no no, no está la derecha A veces saben que es la francia y yo le agrega a la derecha Estaban a crílar ¡Mira como me respawneo uno al lado, loco! Me pongo del lado tuyo con el otro carril para poder subir tranquilo Rápido, ahí se ve un punto y el otro viene como dos cuadras Rápido, pero alcanza rápido 70 kilómetros 70, chico 70 crucero Rápido Gastón, decís 70 en la radio, por favor 70, 70 chico, vamos a las 70 ahora Jego Si, si, ya se, si me tenés que rebasar, porque te quedás por el costado pasame y yo después me uno No te hagan problema por eso me tiré a la derecha ¿Estás empajado igual ahora? Sí, por eso van por ahí ¿Qué pasó? Vean, mico, mico, mico ¿Cuánto pesa? ¿Te quedó? Tuvo una carga pesada, estoy probando yo el campeón No, faltó un poco de allá, y vean Pasa que es el man, boludo ¿Qué onda con el man, gato? El man, 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 el man El man, 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 el man León, todos ustedes, desplazen Sí, sí, bueno Los hermanos, los hermanos, los hermanos De un par de voces De un par de voces Tengan cuidado, porque escuché un freno Diego Sí, sí Le chocaron, no sé quién ¿Quién viene atrás mío? Juan, ¿se engancha te cabe, Juan? Cualquiera Rodri viene, venía atrás Rodri, ¿vos veniste atrás mío? Cuidado que se chocaron atrás, cuidado Juan, aquí lo dale, engancha, Juan Ah, no, Juan Rodri, si tenés que pasar en un momento, pasa Dale, Juan ¿Me escuchan? Sí, sí, los estés mal Están frenando, chicos, adelante, cuidado Vayan frenando No se separen tanto Eh, mi máquina ¿Qué pasó? ¿Me pasaba? Están frenando, adelante, chicos Aguantá, que bien, lo chocó uno sin querer Agarra el pie De mal, caen para atrás Es increíble, voy a 110 Estoy a 130 Yo vengo a 80 Chicos, los que no vienen en el congue, por favor, vayan a la ciudad de Liverpool Sí ¿Qué pasó, Adrián? Suena de mucha curva acá, eh Cuidado A ver, que va a centrar la que queda aquí Está replayando, pero Me la abrimos, respetala Esto va para darle un toque, por favor, frizz Estoy invasando con Adrián Yo ya estoy acá en Liverpool Ah, bueno, pero no, ahí estamos ya Nosotros, chicos, los que faltan a ti llegar A acampar a Liverpool, derecho Eh, vos te desechaste, ¿no? Sí Bueno, te mandó derecha, directamente a Liverpool, ¿o no? No, no, me mandó aquí Me mandó más atrás y ya llegué yo aquí Bueno, desenganchó la carga y entró a la empresa N-F-F-C, algo así, ¿no? N-F-F-C Sí, espera, no, ahí, ahí Se dice que acabamos la foto Desenganchado el gato ahí ¿Estále, Juan? ¿Estále, Juan? ¿Estále, Juan? ¿Estále, Juan? ¿Estále, Juan? Nosotros estamos muy lejos Nosotros estamos en el tránsito final ¿Estále, José? Sí, desde ahí está la empresa Digo, sí, la empresa Se quito la carga 80 kilómetros Hasta la carga OK 80 kilómetros crucero 80 crucero Vivimos 80 Gastón, 80 crucero Vamos a Earth Vamos, no junté con él Y lo ordenamos 4 personas Decirlo igual Yo no te veo Estás nombrando 4 personas que yo no tengo guarda, guarda que me he chocado en la barra ya ah, oye, aparte de que había chocado llegó alguien por detrás de mi de otra compañía y me chocó a mi también voy con freno motor seba ok, ok frenaron acá adelante ojo frenaron acá adelante, cuidado tren, vía del tren, vía del tren no, si no, vi el tren, tono en rojo y con la ciudad, vamos a hacer doble estilo vamos a hacer doble estilo no, 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 yo lo toqué nada más Edu, pero con muy poquito y yo te toqué a vos si, nos estamos tocando acá adelante no sonó muy bien pero no vi la realidad oiga vos, vos que estás en la punta y cuando se le encargue van a hacer doble estilo sinceramente, ¿sí? ahí vienen en la presa no jajajaja 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 vamos, avanzando, ya salió la barrera acuerden que esta barrera se baja todo ojo a los que vienen atrás como tan treo de la bota si se dio que si la proxima tiene que analizar la ruta vetele que no frenao hay que no se baje y ese gaston que lo metan despacio delante antes me dijo como que paso de la barrera por favor antes que esto ya dice hay uno que se quedo dani vos te quedaste tengan cuidado con daniel me parece que se quedo si no se quedo venia y pum ya les dije no me pasaron pelota ah la putida pedazo de gorro de bajar la velocidad mira donde va parece que ahora es vivo voló pasando la vieta no a veces no se va a aventar cada rato el convoy mas largo de la historia si pasa latan y te hacen 2000 km de caña 350 y 200 km eso me lo hicieron a mi ay si no tuviste que liderar algo no? si 90 km 90 km 90 km 90 km me parece que lo quieren terminar eh si asi que juan apene dale mandale cuidado 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 gente anda frenando david anda frenando ojo matu tranquilo papu si que paso con león? matu que? lo ves a león? no el ultimo que viene atras mio david y atras no viene nadie mas le tiraron si eso queria saber que paso a león que paso a león? quien te salio? uu con eso se le repuso ah el rp de frank che los que vienen atras de los que venian atras de daniel metanle patas loco uu esta nano aca atras que hace nano? nano me esta siguiendo por youtube seguro el bruto sacando conclusiones del servidor y no anda por mierda el frank si dice eso lo hicieron abandono en persona jaja juicio legal o loco que empresa abandono? ninguna el francés viene atras que hicieron abandono en persona guarda que se cierra esta bien dale juan dale juan cuidado cuidado me vas a buscar un puente se hago trompada cincuenta kilometros cincuenta kilometros aparente llegamos a nfcc y ahi hacen una fila de doble camiones asi leo leo que fue lo que te paso a vos? leo que fue lo que te paso a vos? el toque perro a la izquierda a la izquierda a la la proxima interseccion listo chico la carga chicos chicos la carga y la cancela adentro de la empresa No se pongan en el medio de la calle, en un costado, nada. Entran con la carga en la empresa, se ponen uno arriba del otro, como quieran, y ahí cancelan la carga. Porque si no, siempre pasa lo mismo. Uno arriba del otro, en la calle, chocándose, cancelando carga. No. Quiero ver esas blancas. Una que tenemos relacionado. Quiero ver esas blancas. Quiero ver, primero cuarto, mató. Quinto. Al toque, mencho. David sexto, Daniel séptimo. Uy, se la dio. Perdón, perdón, perdón. Crack, mencho. Dani, noveno. Esa voz del director que tiene la otra. Le queda para comentar las carreras. ¿Viste? Leo, 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 poné esa voz así, que vos ponés esa robusta así. ¿Qué poco, qué? La voz esa, que vos ponés así, me da rocureza. Acá a la izquierda, Juana. A la izquierda, Juana. Ahí está, sí. Está entrando el RP. Y ahí llega. Dene, me parece que te equivocaste. Ahí entra el Reja. El Edu. Uy, remandando de repente. Tic, 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 tic. Sebastián. Ah, nosotros ya. En el puesto número 6. No, en el puesto número 6. Si, está ahí luego un número. Roró a Toledo en el puesto número 4. Está ahí derecho. No, 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 no. Bien, igual. El mato en el puesto número 5. Estamos quedando bien. Bien, igual. Hansen en cargas. Chao cargas, cargas fuera. Cargas todo. Cargas todo. Cargas todo. Cargas todo. Cargas todo. Cargas todo. Miran, encima se mete en contra mar. Daniel. Ya sé. Vamo, espero que sólo. ¿Así era la onda? No te dañé nada, no te toqué nada A tres kilómetros estoy de vos No te dañé nada, no te dañé nada 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 ¡Fraken! 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 ¡Sacá foto! ¡Sacá foto Tavi! ¡Foto! 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 Fijen de cripo, lo voy a bañar en testigo Apreta F9, boludo F9 y F11 F9 y F11, claro Eso es la F9, sigo viendo las cosas de la gente Vos solo, porque yo pongo F9 y a mi me aparecen Es verdad Yo aprieto F9 y desaparece el chat, aprieto F11 y desaparecen los nombres de todos Tavi, mandas foto y miras que a todos vosotros estamos con nosotros De la nuestra la salga sin chat, la de esto que se cade, se va a poder escuchar No a favor Mueva Ah, que Wandia ponire, 노�ama, transiste fue en algunos lados de esto Eso, queруго no mas Todavía ahí, una foto con transiste Eso ya valga por historia No vamos a ser ¿Dónde está transiste? La panorámica ¿Está en el lado médico de transiste? Solo este, la mano de Brasil Sí Sería una foto ahí, sería la foto ahí, Transiste ahí Esa foto va a estar parada Es decir que hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros Que hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros O si, los señores están ahí Nah, vamos a ver Mira como entró ese guaso Ahí lo tenés Tengo todo Tengo todo Dale por casa ahí Mira, y la cara del otro está con cara ahí Bueno gente, hasta acá se fue el convoy del día de hoy Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!